Doctor, ¿cómo le vas? Buenos días. Bueno, gracias por atendernos primero. Por favor. Yo no me canso de asombrarme que cada vez que nosotros tardamos 10, 15 días en vernos, las cosas acá cambian de una manera increíble. No me refiero a Cabela Sategui, sino a la provincia. Es increíble el vértigo de esta campaña y cómo ha cambiado la forma de hacer política estos últimos años, estas últimas campañas presidenciales. Yo tampoco recuerdo esto. Yo tengo muchas elecciones sobre el lomo, como decimos. No, yo no recuerdo algo parecido. Un gobierno que, como no puede dar respuestas, esta es la realidad, no puede darle respuestas a los problemas de la gente, a los de todos los días, que le empeora la situación económica, le empeora la situación laboral. Entonces, usa como método atacar, atacar y sacar de la escena. Esto es lo que nosotros queremos que el ciudadano se dé cuenta. Piensa como piensa el ciudadano. Pero hay que decirle estas cosas que mucha gente, no es que nosotros seamos más inteligentes que la gente, sino que están en otra cosa, que tienen en la cabeza mezclados todos los problemas de su familia, digamos, de su quehacer cotidiano. Y por ahí nos perciben una campaña rarísima, rarísima. La verdad es que cuesta aceptar que se hablen de... Es decir, mirá lo que dijo aquel, yo digo esto, lo que dijo el otro, yo digo el otro. Y la gente está esperando que le digan qué va a pasar con la desocupación. Nosotros en Berazategui, con el sistema del INDEC, tenemos una encuesta de hogares y estamos en el 17% de desocupación. ¿Aquí en el distrito? ¿Aquí en el distrito? Tremendo, tremendo. Es tremendo. Tremendo. Mucho tiempo. Digo más, en el 2002 nosotros llegamos al 23%, pero ahora hay un 13% de subocupados que no llegan ni a mitad del mes, entonces como que estuviéramos en el 30%. A mí me parecía raro cuando escuchaba lo del 11%, o puede ser que haya 11 y pico en el país, pero me llamaba la atención cuando voy a un barrio. Es notable, en un barrio con mil casas me traigo una bolsa llena de currículum. Entonces, estas son las cosas de las cuales tendríamos que hablar, cómo salimos de todo. Por eso decía, no hay propuestas futuro. A ver, hay pocas candidatos que estén diciendo voy a hacer tal cosa, si asumo, voy a hacer tal otra, voy a tomar tal medida. Seguimos hablando del pasado, de la herencia, seguimos hablando, criticando lo que dice el otro, que si Pichulito y Pindonga, o sea, como si no hubiera oportunidades para ocupar espacio en medios importantes nacionales, en lugar de hablar de Pichulito y Pindonga, hablar de, bueno, mire, yo quiero hacer tal cosa. O sea, parece que sigue marcando la agenda, por ejemplo, Cristina Kirchner. Sí, yo creo que no hace lo posible Cristina por aparecer. No lo digo que lo haga, al contrario. Pero hace lo posible por hacerla aparecer. Porque esa es la característica de la campaña. Yo en lo personal creo que Cristina y Alberto son distintos. Que me pareció bien el renunciamiento de Cristina a ser la presidenta de la Nación. Que Alberto no va a ser chirolista de Cristina. Esto lo digo, yo más o menos aprendí algo de política en tantos años. Esto sí, esto es cíclico. Que Néstor Kirchner era el títere de Duarte. Que Cristina era el títere de Néstor. Que Néstor era el títere de Cristina. Ahora que Alberto era el títere de Cristina. O sea, es cíclico. Es cierto, es bueno recordarlo. Esto es cíclico y no va a ser así. Alberto Barman, muy buen equipo de trabajo, sin ninguna duda. En este país vamos a tardar en resolverle los problemas. Pero lo que necesita la gente es que el 0,1% mejore, aunque sea por día. No puede ver la gente que el 5% cada día vaya perdiendo. Es decir, necesita otra cosa. Un gobierno fuerte con un fuerte respaldo popular. No puede ser. No puede haber un gobierno que lo respalde con recursos económicos y todo lo demás. Un sector pequeño de la sociedad que es el que vive bien. Porque el respaldo fuerte tiene que ser de aquellos que cotidianamente empujan para mejorar. No aquel que ya está, ya está hecho. Y por eso dice, quiero que siga este gobierno. Yo estoy bien y quiero que siga así. Primero la gente tiene que saber que el Fondo Monetario Nacional no es nuestro amigo. Cuando a veces le dicen al Fondo Monetario Internacional, perdón, le dicen, vamos a romper, vamos a querer romper con el gobierno de Cristina. Nosotros no queremos romper, nosotros no queremos ocupar el lugar que nos corresponde como país y hacernos valer como país. No nos va a quitar nada, vamos a renegociar la deuda. Y vamos a hacer que no la paguemos como la estamos pagando ahora y la vamos a pagar a los premios, como decimos nosotros. Y que nos permita tener un recurso y que ese recurso vaya al ciudadano para que el ciudadano compre en la esquina. Y el que compre en la esquina le compre el que fabrique y así generar ese círculo. Es lo que hizo Néstor cuando vino. No es ningún misterio. Cuando Néstor llegó, encontró ese país, hizo eso. Y después de un tiempo Néstor parecía un prócer y era nada más que un ciudadano que hizo lo que había que hacer. Sí, a veces aplicar el sentido común. Eso es lo que hay que volver a hacer. Nada más. Ayuda muchísimo. Y al campo hay que darle el lugar que le corresponde, no hay que romper con el campo, no hay que romper con los grandes empresarios del país, hay que darles el lugar que corresponde. Es decir, yo no sé si en este país al que gana 100 le podés decir gana 95. Y está bien. Y el otro 5 dejalo y que se vuelque en empleo, en mano de obra y todo lo demás. Es un buen punto de regular las ganancias, que el Estado esté más involucrado en ver que no sean desmedidas las ganancias en los 60, 30, 40. Pero nosotros lo decíamos, cuando me tocó ser secretario de Ambiente, lo decíamos de la minería. Los que vengan a invertir en minería, que usen las mismas metodologías que usan en su país de origen. Y que tengan las ganancias que tienen en su país de origen. Entonces, estas son las cosas que, pero es tan elemental. Yo nunca me voy a olvidar, a mí en un viaje Néstor Kirchner me dijo, yo en materia de economía soy el almacén. Yo vivo, como bien vivo del barrio, aflojo, vendo relativamente barato, fío. Y con eso mantengo mi familia y de vez en cuando me puedo ir de vacación. Estas son las cosas que hay que hacer con el empresariado argentino. Sí, sí. Ustedes lo están haciendo hace tiempo acá en Verazategui. Ahora están tratando de implementar el producto local, favoreciendo una góndola privilegiada. Exactamente. Y le decimos a los empresarios locales, ganen un poco menos. Total, no tienen que trasladar lo que ustedes fabrican, no tienen que trasladar a 200 kilómetros, 300 kilómetros. Lo venden acá. Tienen la góndola local que se exhibe para estimular eso. Y de a poco van metiendo un producto que son productos muy buenos. No tienen el marketing de la televisión, pero son productos muy buenos que una vez que la gente los prueba, los adopta. Entonces, esto es lo que nosotros organizamos. A mí no me parece, yo no soy ni un estadista, ni un economista, ni mucho menos, pero me parece que sea tan difícil sacar a este país de donde está. Yo creo, soy optimista en ese aspecto. Necesita, a ver, necesita un gobierno nacional y popular, en el sentido de un gobierno que reparta un poco mejor las riquezas, que no le diga al empresario, usted es hecho de la Argentina, tampoco estoy en eso del discurso de no pagar la deuda, es no saber que el país no tiene todo todavía para funcionar solo, lo que necesita importar cosas y todo lo demás. Entonces, todo eso, pero hay que hacerlo de otra manera. Sí, tampoco entregando la soberanía. Si me involucro es con beneficio para mi gente. Exacto, ¿no? Esto es lo que dejáis, es analizar con sentido común. Aquí en los últimos tiempos me parece que ha faltado un poco eso, el sentido común. El hecho de decir, pero la pucha, voy a hacer este acuerdo, en este acuerdo, ¿qué pasa con la gente que es mayoría? Yo no puedo hacer un acuerdo para favorecer minorías. Si yo soy un gobierno, quiero seguir gobernando y quiero que me reelijan, tengo que hacer un acuerdo para mayoría, no un acuerdo para minorías. No, estamos de acuerdo. No puede ser que aplaudan, nos damos cuenta quiénes son los que aplauden al gobierno, y ahí nos estamos dando cuenta si la medida fue certera o no. Doctor, yo lo voy a traer al plano bien local. El presidente de la nación, por ejemplo, va a un acto y se dedica a atacar a los demás. Usted no ataca a nadie, al contrario, usted recupera a los héroes chiquititos, a esos que siempre recuperó y ahora lo sigue haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso y no se dedica a decir, no, mire, se está muriendo de hambre? Porque es un problema, primero, de sentido común, también. Si uno va a los barrios y dice, la Plaza San Martín está, la Plaza Belgrano está, la Plaza Evita está, la Plaza Perón está, ¿por qué no le ponemos los nombres de las plazas a los héroes locales, a los héroes chiquitos? Pero además es como fomentar la unidad de los ciudadanos a través de un señor que es reconocido por todo, una señora que es reconocida por todo y que ese día en la plaza se encuentra a lo mejor hasta los que se pelearon y dicen, mirá, es cierto que fulano de tal fue un gran tipo que hizo mucho con nosotros. Yo creo que el ampliarle a Grieta es una convocatoria del gobierno que muchos de nosotros cometemos el error de aceptarla. Nos metemos en la Grieta, nos meten en la Grieta. La discusión en este momento tiene que estar en la desocupación, tiene que estar en los salarios, tiene que estar en las tarifas, tiene que estar en el tema de los jubilados. Pero esto que pasa en la clínica de Berazategui no pasa porque sí. No, lógicamente. Bueno, a eso también quería... A eso me refería con el tema de las campañas sucias. El otro día le dieron con un caño al intendente Ferraresi porque entregaba bicicletas a los chicos, le pegaban. Una cosa increíble. Grindetti hace lo mismo, nadie dice nada. Ahora, hincapié en Berazategui en que la clínica Berazategui tiene 150 situaciones de mala praxis. Puede ser que las tenga, pero se recalca Berazategui, 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 como si fuese un... Y de Quilmes, con el Hospital Isidro Oriarte, que está trabajando pésimamente hace muchos años, nadie dice nada. O sea, está dirigida y la campaña está... Todo, todo, el hacer aparecer Berazategui como si... Primero que la responsabilidad de controlar los servicios prestadores de salud de ninguna manera es del municipio. Bueno, usted lo sabe mejor que nadie. Es de la provincia. Claro, usted fue ministro de Estado. Es de la provincia, la provincia habilita los servicios. Y el PAMI, que tiene que controlar que los servicios se cumplan. Pero, ¿qué pasa? El PAMI dedica, le da tan pocos recursos económicos para la salud que después aparecen no los grandes prestadores, los que prestan de calidad, sino los otros prestadores atendiendo por el PAMI. Totalmente. Ahora, yo lo veo más entusiasmado, inclusive, que en otras campañas a usted. Lo veo como más... Estoy más en la calle, ¿no? No sé si más en la calle, porque para los que lo conocemos sabemos que camina y le gusta caminar. Yo lo veo como más entusiasmado, como más... con más ánimo. En primera instancia, es un compromiso moral, digamos, con Berazategui. Yo soy nacido en Berazategui, le debo todo a Berazategui, todo. En segunda instancia, me gratifica el cariño de la gente. La gente de mi edad que me esté viendo sabe que es muy importante eso en una determinada etapa de la vida. Vivimos de los afectos. Y cuando voy a un barrio y la gente se acerca, me abraza, me besa, me dice, volvemos, o me dice, qué bien si va a volver, y se saca fotos conmigo, y hay cinco centros de jubilados y me dice, nosotros queremos que venga, nosotros queremos que venga, nosotros queremos que venga, o lo mismo un club deportivo. Eso me gratifica. Y me compromete mucho más. Es un compromiso, pero lo estoy haciendo con muchísimo gusto. Me dijo el otro día un candidato intendente en Quilmes, de la oposición a su partido político, me dijo, en Berazategui es muy difícil, porque Juan José va por el bronce. Juan José va por el bronce. O sea, es difícil competir con alguien que va desinteresadamente por un trabajo. Es muy difícil, me decía, porque no tenés forma de competir, porque va... Y yo le decía, pero te das cuenta, ¿no? Lo que me estás diciendo. O sea, estás reconociendo que el candidato opositor tuyo, aunque sea de otro distrito, no hay forma, no hay con qué darle. Y me dice, no, la verdad que no. Hay distritos donde hay gente que no se le puede dar. Avellaneda y Berazategui son dos distritos donde difícilmente se le puede ganar fácilmente. La Avellaneda tiene un excelente intendente. Sin dejar de lado, a ver, sin dejar de lado que usted es el candidato, pero que la gestión actual es de Juan Patricio, ¿no? O sea, que usted va a continuar con un trabajo... Yo continúo, es decir, por suerte, por suerte, cuando me fui, quedó Patricio, con metodología diferente mantuvo, todo esto creció en algunas cosas, porque hay muchísimas cosas que ahora yo voy y las exigo, que las he hecho de él. Digo por suerte, porque como candidato intendente, como ex-intendente y como padre, la verdad me hace sentir orgulloso, ¿no es cierto? Sí, con este vértigo que vivimos, uno se va olvidando. Bueno, yo que estoy en el tema me voy a olvidar. Ahora me acabo de acordar, por ejemplo, que el edificio donde estamos lo inauguró Patricio. Lo inauguró Patricio. Usted tuvo tres intendencias en Mitri 14. Yo les digo más, él fue, es decir, lo empecé yo, pero me lo trajo él el tema, porque él, desde la Secretaría de Gobierno, había hecho un estudio donde aquel edificio no podía sostener mucho más el archivo, el peso de los archivos y todo eso. Y con él empezamos, es decir, bueno, en ese momento la decisión, todos lo tomé yo, pero en realidad en ese momento le dije manejarlo todo vos. Lo manejó y terminó en este edificio que es, todos los que vienen, ni hablar, vienen de todos los lugares. No hay, en muchas provincias grandes, no hay un edificio de la gobernación, de las características de un edificio municipal. ¿Cómo ve la situación local? Porque, a ver, cuando salga este programa, que sale mañana, al momento de estar grabando hoy, será el último programa antes de la veda. Algunas encuestas, la verdad que eran las más favorables para Belastegui, le dan 10 de los 12 concejales. Esa es una revalida muy importante. Es muy importante. Igual no quiero decir con esto que no tenga que la gente seguir acompañando, ¿no? No, 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 sí. Es muy, pero muy importante. Aquí hay dos cosas. Primero, yo creo que vamos a recuperar la provincia y la nación, porque Aníbal Fernández sacó, ganó por 8 puntos acá, le ganó a Vidal por 8 puntos acá, pero después perdió. La boleta completa en Berazategui está ganando por 27 puntos. La boleta completa, en una encuesta que terminó ahora. Quiere decir que eso va a tirar por arriba, para arriba, y es de la boleta provincial, y no la municipal, porque nosotros medimos más que eso. Claro. Pero creo que va a ganar. Pero de todas maneras, si se diera un resultado adverso, ganar por mucho en Berazategui, se lo digo al ciudadano de Berazategui, es muy importante. Claro. Con cualquier gobierno, un ganador, un intendente ganador, por mucha diferencia, ante cualquier gobierno, se hace adverso. Claro. Y lo escuchan y le dan algunas soluciones, aunque sea un gobierno adverso. Adverso, sí, totalmente. Esta es la realidad, porque yo, gobernador, que tengo que decir, no, mirá que ese tipo tiene la gente atrás, no jorobemos, nos tiramos en contra de la gente. Claro. En definitiva, el intendente termina siendo el representante de toda la gente que lo acompaña. No es lo mismo ser el representante de la mitad de la ciudadanía, del 30% de la ciudadanía que del 80% de la ciudadanía. Yo auguro en Berazategui una diferencia superior a los 30 puntos. En Berazategui una diferencia superior a los 30 puntos. Por ahí estamos rotando en 33 puntos de diferencia. Creo que va a haber cortes de boletas, los hubo siempre. Lo digo antes esto para que no se crea que nosotros, que estamos trabajando, nosotros no trabajamos por el corte. de boletas, pero va a haber cortes de boletas. Eso significa que creo que vamos a andar rondando los 60 puntos. No sé si en la PASO, en la PASO es diferente. Sí, en la de octubre creo, va a haber esa diferencia. Igual que la última vez que habíamos sacado 50 en la PASO y sacamos 5 puntos más en la general. Esto va a suceder, eso sucede casi siempre. Y creo que seguro 8 concejales, puede ser 10. Sí, también hay que ver qué elección hace la oposición, no se llega al piso. Exactamente. Así que creo que va a ser así. Es una muy buena elección. Es una muy buena elección. Y como dijo usted, con muchísimas posibilidades de negociar cosas y traccionar cosas para Berazetti. Efectivamente, con cualquier gobierno. Claro, con cualquier gobierno. Esto me traía otra reflexión. A ver, Berazetti tiene unidades sanitarias en todos los barrios. Tiene un hospital provincial que este año cumple 25 años. De los 94, 25 años de inauguración. Tiene clínica oftalmológica, odontológica, tiene clínica veterinaria, tiene un vivero fabuloso. ¿Qué le falta a Berazetti? ¿Por qué va usted? ¿Cuál es su sueño en este momento? No sé. ¿El puerto? ¿Un puerto en Berazategui? No sé, digo algo que se llama. No, no, no. El puerto en Berazategui lo propusimos en su momento. Nosotros, primero que nada, tenemos que resolver el tema del agua. Perfecto. Quiero aclararle a la gente, el agua de Berazategui no está contaminada. Estamos teniendo algunos problemas de falta de agua y estamos trabajando seriamente sobre eso. Aquí en Berazategui hay una planta que está inutilizada de toma del río que es la exducida. Estamos trabajando sobre ese tema. Vamos a mandar un pedido que seguramente va a salir, no creo que la Cámara, un pedido de, en todo caso, de expropiación de la planta del río. Bien. La provincia tiene que expropiar por ley, pero la pagaremos nosotros la expropiación. ¿Esa expropiación para que quede dentro del patrimonio municipal? Que quede para nosotros esa planta. Esa planta abastece toda la zona norte de Berazategui, desde la avenida, desde la calle 14 hasta la Florencio Varela, en un tramo larguísimo, que es la de mayor densidad poblacional, y nos permitiría después desviar el resto del agua hacia la otra parte del centro. Tenemos que negociar con los inversores de la 63 del río. Esos inversores, aceptados por la provincia y todo lo demás, que van a ser viviendas, tienen que proveer agua. Tendrán que hacer otra toma semejante desde el río y estamos dispuestos a ceder impuestos para que ese agua que tomen del río llegue también a toda la población de Pueblo Nuevo, de Hudson. Con eso estaríamos hablando. Porque también le quiero aclarar a la gente, los que la tienen con el problema del agua y siguen con el problema del agua, que nosotros no nos cruzamos de brazos con el tema del agua. Nosotros fuimos a hablar con Aiza. Nosotros hablamos con Aiza. Aiza nos dijo que no tiene la solución por ahora a Berazategui. Era cierto que cuando fuimos a negociar con Aiza pensábamos nosotros, y bueno, la gente va a tener un agua más cara, el agua de Aiza es mucho más cara que la nuestra, pero va a tener agua. Y nosotros estábamos dispuestos a asumir el costo político. Lo que pasa es que Aiza nos dijo que no tiene la solución. En todo eso que estamos pensando está dentro del Berazategui 2050. ¿Qué plan ambición será? Y esto es lo que yo les decía. El Berazategui 2050 nosotros no lo quisimos hacer como una herramienta de propaganda política preelectoral. Va a tener más vigencia después del 10 de diciembre que antes. Ahí van a pasar todos los proyectos. Bueno, nosotros estamos hablando con el Consejo Federal de Inversiones, CFI, para obtener crédito para estudiar el tema del agua en toda su dimensión. Estamos trabajando sobre el tema tránsito con el 2050. Ahora hay gente que no viene al 2050 porque algunos creen, hay muchos ya trabajando, pero creen que es un instrumento político y todo. No, después del 10 de diciembre vamos a llamar a todos los ciudadanos, arquitectos, ingenieros, todos aquellos que nos quieran ayudar a resolver el problema, los problemas de Berazategui, problemas de tránsito. Uno de los problemas que vamos a colocar eran los docentes porque no tenemos tierras para futuras escuelas. Va a seguir creciendo la población y no vamos a tener escuelas. No vamos a tener donde meter una escuela. ¿Quién lo tiene que hacer eso? Los docentes. Que saben cuáles son las zonas calientes donde vamos a necesitar esto. Y tendremos con cualquier gobierno que comprar tierras. Entrar a la provincia. ¿Qué obtuso sería el que piense que es una propaganda política preelectoralista el hecho de pensar un Berazategui de aquí a 30 años? O sea, ni usted va a estar gobernando en 30 años. Ni yo voy a estar haciendo entrevistas. Lo digo, pero en el mejor de los sentidos. O sea, usemos el sentido común, ¿no? Aquí, el único que puede vivir 30 años más es Carlos Silicano. Es la verdad. Pongámosle, pongámosle, pongámosle. Bueno, la verdad es que, como siempre es un placer, después de sortear a los PASO, el 11 de agosto, nos volvemos a encontrar y analizamos los números de los PASO, que si bien no son definitivos ni concretos, van a dar un panorama real. Sí, señor, es como una especie de encuesta. Claro. Digo, porque también a veces uno no piensa, no solamente importa lo que pase aquí en Berazategui, importa lo que pase en Quilmes, importa lo que pase en Varela, importa lo que pase en el Gran La Plata, para Berazategui como para otros distritos, lo que pase en su alrededor, en sus fronteras. Efectivamente. No es lo mismo. También nuestra idea es recrear, a lo mejor con otro nombre, el viejo CONCOSUR. Es necesario iniciar un trabajo. Las negociaciones en bloques son mucho mejor que en... La regionalización es uno de los grandes temas que se están planteando a nivel internacional, a nivel municipal, sin ninguna duda. Tenemos realidades distintas y realidades diferentes, pero hay que tratar de las diferentes, realidades semejantes y realidades diferentes. Hay que tratar de transformar las diferentes en semejantes para poder trabajar en conjunto. No es lo mismo que yo compre medicamentos solos con las bonificaciones que hay en medicamentos y que los compremos cinco municipios. Totalmente. Por ejemplo. No es lo mismo que compremos motos para las calles o bicicletas que compremos entre diez y que compremos un municipio solo. Como el más viejo de la zona, lo digo, ni bien, tú mismo estás hablando con alguno, ni bien asumamos, vamos a poner el día de diciembre, vamos a tratar de poner en marcha el CONCOSUR. Y el 20-50 a lo mejor tiene que servirle también a todo el CONCOSUR. Me gustó la primicia que me quedaba del CONCOSUR o de cómo se fuera a llamar, ¿no? Esta regionalización. Bueno, nada, comprometido ya, no lo robo más tiempo, nos pasamos unos minutos, nos vemos dentro de una semana y media, dos semanas, ¿le parece? Y analizamos bien los números. Cómo no, gracias. Como siempre. Gracias. esquema.